Maletas en mano Listo para marchar El tiempo pasa y tú y yo sin hablar Mirándonos como dos extraños diciéndonos Te quiero, un abrazo y nada más Te pido mi vida para de llorar Aunque no queramos habrá que aceptar La vida es injusta, tendré que marchar A un nuevo rumbo sin mirar atrás Sin mirar atrás Te pido que no derames lágrimas Y si lo haces a descargar mi alma Y es que este adiós me está acabando lentamente Puede que yo olvide mi nombre Pero a ti olvidarte nunca porque eres tú ¿A quién amo yo? Te pido mi vida para de llorar Aunque no queramos habrá que aceptar La vida es injusta, tendré que marchar A un nuevo rumbo sin mirar atrás Sin mirar atrás Te pido que no derames lágrimas Y si lo haces a descargar Y si lo haces a descargar mi alma Y es que este adiós me está acabando lentamente Puede que yo olvide mi nombre Pero a ti olvidarte nunca porque eres tú ¿A quién amo yo? ¿A quién amo yo? Te pido que no derames lágrimas Te pido que no derames lágrimas Y si lo haces a descargar mi alma Y es que este adiós me está acabando lentamente Puede que yo olvide mi nombre Pero a ti olvidarte nunca porque eres tú ¿A quién amo yo? ¿A quién amo yo? Es amor Yo no puedo vivir sin tu amor Yo no puedo vivir sin tu amor No puedo, yo no puedo No puedo Yo no puedo Yo no puedo Porque eres tú a quien amo yo